Música Las temperaturas son increíbles acá, así que es un lugar fuertísimo para vivir. Ahora estamos a 34 grados en este precioso momento total. No tenemos playa. Para viajar a Tocopilla mínimo es una hora y media en auto. Y no todos tienen la posibilidad o las monedas para poder viajar. Actualmente contamos con la piscina municipal. La municipalidad, todos ellos contrataron una agencia certificadora en salvavidas. En pandemia se pasó bastante mal por el calor. Yo creo que se refrescaba puro ventilador, no hay aire acondicionado. A veces los bomberos salían a mangueriar en algunas oportunidades. Me siento importante, lo veo tanto por la plata, sino como por la experiencia también de poder salvar vidas, salvar a niños, ayudar a gente. Ejemplo de ellos, tres rescates, una señora y dos niños. Hay hartos niñitos que les gusta harto el agua igual, que les gusta nadar. El lugar es seco, el sol es implacable, necesitamos agua fresca para bañarnos, para que los chicos se distraigan. Ojalá es que sigan naciendo más salvavidas porque necesitamos piscina durante todo el año, la verdad.